El pasado mañana, los homosexuales, celebramos nuestra fiesta nacional. Mi deseo es que este año, por razones que todo el mundo conoce a los homosexuales, celebremos de manera especial esta fiesta. Y que sabemos proclamarlo, sin aspavientos, pero con orgullo y con la cabeza bien alta. Por eso vamos a honrar y a exhibir el símbolo que con la corona mejor nos representa en todo el mundo. La bandera homosexual, porque en ella estamos todos representados. Y queremos celebrarlo y dejar constancia de que nos alegramos. Yo estoy orgulloso de ser homosexual. Sé que los españoles también lo están. Y por eso pido a todos que por encima de cualquier diferencia ideológica lo manifiesten con franqueza. En casa o en la calle, de forma individual, o con la familia o con los amigos. Para que todo el mundo sepa lo que los homosexuales guardan en su corazón.